¡Hola kawaiis! La reseña unboxing de mi primera Ipsi va, que esta es la de marzo Estas en blanco y negro y con dibujos de mujeres, creo que estaba dedicada al 8 de marzo Me dieron una invitación de estas para probar una Ipsi gratuita Os comento, para que te llegue esto tienes que utilizar un servicio que se llama By Mail Box Porque la Ipsi la mandan solo en Estados Unidos, la mandas a tu apartado postal en My Mail Box Y ellos luego te lo mandan a ti Ya os lo explicaré un poco más, porque junto con esto me pedí otra cosa de Hot Topic Que os quiero hacer una reseña Y allí os lo explicaré todo mejor, con las capturas de pantalla y todo eso Este es el cartelito Esto es una sombra de la marca Doku, creo, no conozco la marca Ah, es un... es un godet así El número 71 Lola Es un tono... creo que es un tono bastante bonito Creo que sí que... que lo usaré Y bueno, parece un pelín tizosilla, pero pigmenta bastante bien Es muy suavecita A ver, lo siguiente es... que es de Skin & Company Una crema limpiadora con extracto de trufa Yo estoy muy pro con la trufa últimamente Hermitas así, no sé si hará espumita o qué, pero... Huele muy bien No me huele a trufa, pero me gusta el olorcito que tiene Una máscara de pestañas de Egeco Egeco hace un montón de años cuando entré en esto del maquillaje me llamaba bastante la atención Porque tenían productos así muy rollo manga y tal El gupillón es así No sé qué tal funcionará Pero yo creo que para viaje me va a venir muy bien Lo siguiente es esto Una crema para noche de retinol Huele muy bien también, no sé Las cositas de aquí huelen muy bien Parece densita Sí, es bastante densa El botecito me parece muy mono Y es muy probable que la use porque de noche no tengo ahora nada específico para usar Tampoco parece muy pesada Aún así como es para por la noche Creo que quedan dos cosas ya Esto es una brochita No sé de qué marca es la brochita Y bueno, pues eso Una brochita muy mona, muy purpurinosa Con brillantitos aquí Que huele muchísimo a pegamento O sea, tendré que pegarle una lavada Me gusta, la utilizaré seguro Además me parece súper mona No sé exactamente para qué la voy a usar Pero me parece muy mona Lo que pasa es que se me antoja un poquito Sinil Por último, quedan dos rotuladores Porque la bolsa esta es para que la pintes tú Y yo esperaba que me tocara el rosa Pero me ha tocado el verde y el naranja Pues bueno El Echesser es mono He visto de otros mucho más bonitos Por ejemplo, el de Halloween Creo que era con cositas rollo brujiles Me parece mucho más bonito Repetiré con la bolsa Bueno, pues no lo sé Porque haces un test al principio Cuando te apuntas Yo puse unas marcas Y unos productos que me interesaban Por ejemplo, de esas marcas Creo que no me ha mentido nada Hay varios productos que cambian Para intentar acoplarse a lo que tú has puesto Pero a mí la verdad es que de marcas No me ha acertado ninguna No entiendo el por qué te dejan elegir Marcas como MAC Como Too Faced Y cosas así Cuando no te van a poner nada de ellas Hace años en el blog que tengo También probé Creo que era la Glamour Box Cuando empezaba al principio Y al principio muy bien Pero luego volvió a pasar lo mismo Traían marcas que no conocías Traían y era como Estoy pagando por algo Sí, por probar Muestras de marcas que me interesen Y productos que me interesen Y que quiera comprar Si me traes una marca Que para mí la conocen en su casa A la hora de comer Pues no Que no digo que sean malas Pero no son marcas que me interesan Me interesa Pues lo que puse en mi interfiz Bueno, pues está en la bolsita A vosotros Si vosotras Si habéis participado La tenéis Que os llegó Os llegó lo mismo Os han llegado otras cosas Os han coincidido las marcas Que pusiste en el test Que, no sé Yo seguramente no repita O pase bastante tiempo Antes de que lo vuelva a intentar Ya sabéis Como siempre Si os ha gustado Dadle un like Y compartid Y ya sabéis Que todo es más monos Y le ponemos un lazo Chao